¡Hola gatitos! Y para los que vienen por primera vez, yo soy Tania y esto es Un Gato en tu Cocina. Hoy vamos a preparar unas deliciosas chimichangas de nada más y nada menos que de nuestro artillero y favorito, The Pool. Son deliciosas, fáciles de cocinar y aquí te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlas. ¡Comenzamos! Es hora de hacer las c**as chimichangas. Muy bien gatitos, para esta receta vamos a necesitar pechuga de pollo desmenuzada y lo único que tienes que hacer es lavarla muy bien y ponerla en agua caliente para que se coza. Una vez hecho esto, sácala y déjala enfriar y desmenúzala. Y esto lo puedes hacer con tus manos o con un tenedor. Y para darle más sabor al pollo vamos a necesitar pimiento verde, pimiento amarillo y sal y pimienta al gusto. Y lo mejor de las chimichangas es que le puedes poner lo que más te apetezca, es por eso que vamos a hacer 3 rellenos diferentes. Yo voy a estar usando carne al pastor y si quieres saber cómo la hice aquí abajo te voy a dejar el link de esta receta. También puedes utilizar jamón, frijoles, bayos, refritos y si son de la olla mucho mejor. Tortillas de harina y puedes utilizar queso manchego o cualquier otro que se derrita. Lo siguiente que vamos a hacer es poner a calentar una sartén con un poco de aceite. Y aquí vamos a poner el pimiento. Y vamos a dejar que se acitrone un poco. Ya que está acitronado, es decir que se ve un poco transparente y más suave, vamos a agregar el pollo desmenuzado. Y junto con esto la sal y la pimienta al gusto. Y vamos a incorporar todo esto. Y en vez de pollo puedes utilizar carne deshebrada o agregar aquí mismo un poco de chorizo. Le puedes poner lo que tú quieras. Pasado el tiempo de espera vamos a retirarlo del fuego y vamos a comenzar a hacer las chimichangas. Hay que calentar las tortillas de harina y tú lo puedes hacer en la estufa o en el microondas. Si lo haces en el microondas ponle una bolsita para que estas no se queden secas y no se rompan al doblar. Pero no las calientes demasiado, solo va a ser por unos segundos. Una vez calientes tus tortillas vamos a poner una capa de fijores refritos. Y trata de hacerlo a lo largo y en medio de la tortilla. Y puedes ponerle relleno que tú gustes. En este caso vamos a hacer primero uno de carne al pastor. Agregamos un poco de queso y vamos a proseguir a doblarlas. Y te ve de quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer una de pollo. Pones un poco de frijoles. Un poco de pollo. Y queso. Y vuelve a doblar de la misma manera. Y así es como queda. Y continúa hasta terminar. Como pueden ver ya tengo las chimichangas listas y ahora sí, vámonos a la estufa. Pon una sartén a calentar con abundante aceite y pon las chimichangas del lado de donde está el doblez. Una vez que esté bien doradita, retírala a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Una vez que esté bien doradita, retírala a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Para complementar nuestras deliciosas chimichangas vamos a necesitar jitomate picado en cubitos, cebolla finamente picada, chile serrano finamente picado, sal al gusto y un poco de crema ácida. Y lo siguiente que vamos a hacer es bastante fácil. Vamos a tomar el jitomate y vamos a agregarle también la cebolla. Agrega también el chile. Y la sal al gusto. Y ahora simplemente revuelve todo esto. Y como ven gatitos, aquí ya tenemos listas nuestras chimichangas, súper doraditas y muy sabrosas. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de crema. Y un poquito de jitomate con cebolla y chilito encima. Muy bien gatitos, esto fue todo por el día de hoy. Y si te gustan las recetas temáticas como estas, aquí abajito en la descripción de este video te voy a dejar el link de unos pancakes del mini P.E.K.K.A. de Clash Royale. El link de unas galletas de The Walking Dead. Y la receta de unas gemas del infinito de gelatina que brillan en la oscuridad por motivo de las trenes Avengers Infinity War. Así que si te gustó esta receta no olvides suscribirte, darle dedito arriba y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video de Ungrata en tu Cocina. Adiós. Adiós.